Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Me habéis preguntado muchos que, aunque luego nos vamos a centrar en la Champions, ya tenéis el vídeo analizando al Inter, rival del Real Madrid esta noche, comentar el partido en COPE, que por qué no hacíamos el Arida ni 10 más, porque he preferido esperar a que acabara el partido ayer Villarreal-Real Valladolid para poder tener a todos los equipos que hayan jugado en la jornada. Ya terminó el partido, ganó el Villarreal 2-0, vamos allá, venga. Deja de creer en la suerte y empieza a crearla. Bueno, vamos allá. Ya sabéis que ya lo he comentado. Esta noche comento el Real Madrid Inter en COPE, mañana también la Champions, por supuesto, en COPE. No puedo salir hasta esta cuarentena que acabo el viernes y ya el fin de semana me incorporaré como es normal y como es habitual a las transmisiones de Movistar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, los vídeos de Mundo Maldini nunca van a faltar. Lo vais a tener. Lo tendréis el domingo desde Valencia, comento el Valencia-Real Madrid en Movistar y los tenéis, lógicamente, a diario aquí. Por cierto, gracias ayer por el directo. Más de 60.000 personas se pasaron por el directo ayer de ese Inter Milan para ver al Milan de Saki. Voy a hacer directos todas las semanas. Y la verdad que todos los países de Latinoamérica, bueno, una barbaridad lo que fue ese directo. La verdad que es una maravilla. Muchas gracias a todos. Los que seáis suscriptores, más de 550.000 ya. Y los que seáis miembros, que ya sois una barbaridad. Ya sois legión, como decíais algunos. Vamos con el Aridani 10 más, con el 11 del fin de semana. He querido esperar, insisto, a que se jugara ese Villarreal-Valladolid. Vamos, el portero va a ser Pacheco. Me quedo con Pacheco, que es mi portero de este fin de semana. Estuvo inmenso Pacheco, la verdad. Estuvo inmenso, jugó un partido fantástico, sobre todo en la segunda parte, con un par de paradas, una que le saca a Messi espectacular, en el tramo final, cuando el Barça apretaba de lo lindo. Y Pacheco hizo un par... A mí me parece un gran portero Pacheco, la verdad. Y, de hecho, a mí me parece que el Alavés fundamentalmente tiene que basar su permanencia, que es a lo que aspira el equipo de Machín, en la defensa. Como le pasó al Real Valladolid, por cierto, la temporada pasada. Bueno, pues Pacheco tiene que ser uno de los estandartes de la defensa. Y otro estandarte de la defensa tiene que ser la Guardia. Un central al que yo coloco como uno de los dos mejores centrales de este fin de semana. La Guardia estuvo inmenso. La Guardia, creo, y lo he dicho en algunas transmisiones de Movistar, que he hecho del Deportivo Alavés, creo que es un jugador bastante menos valorado de lo que merece en la Primera División. Creo que es un central de bastante nivel, que para equipos que se arropan atrás bastante, como el Alavés, es una bendición. Va bien por arriba, se complica muy poco. Y la Guardia me parece que hizo un gran partido. En realidad, toda la defensa del Deportivo Alavés hizo un gran partido. Pero me quedo con la Guardia, que creo que puede estar incluso más veces en mi once de la jornada, en este Aridani diez más. El otro central va a ser Gabriel Paulista. Ya sé que el Valencia al final encajó dos goles. Esto a punto de salvar, por cierto, el gol del empate del Cucho Hernández. Pero no pudo Gabriel Paulista, pero hizo un buen partido. En el centro de la defensa del Valencia, creo que prácticamente sacó todo lo que había que sacar en defensa. Y me parece que estuvo muy bien. No tanto el Valencia, que ya sabéis lo que pienso. Si finalmente se marcha con Dogbia, me da la sensación de que este Valencia está para pelear por no sufrir. Es así, pero la realidad es que está para pelear por no sufrir. Hablando de sufrimiento, sufrió mucho para sacar un punto ante el Getafe, con ese penalti en un último instante. Pero la verdad es que un partido muy flojito del Valencia que da muy malas sensaciones. Pero bueno, Gabriel Paulista va a estar en mi once. Lateral derecho, he tenido algunas dudas, pero me quedo con Tripier, el lateral derecho del Atlético de Madrid, que creo que estuvo bastante bien. Llegó bien al ataque en el partido ante Osasuna en Pamplona. Y creo que fue de lo mejor del Atlético de Madrid. Ese buen partido que hizo el Atlético de Madrid, que por supuesto va a tener algún representante más en el once. Así que Tripier, mi lateral derecho. Y mi lateral izquierdo va a ser Espino, el uruguayo de... Ya sabéis que yo soy un admirador de los uruguayos y del fútbol uruguayo en general. El uruguayo del Cádiz, el lateral izquierdo, potente, un jugador que llega bien al ataque también. El Cádiz que sigue haciendo muy buenos partidos fuera de casa. Vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Va a ser un partido también para medir al Cádiz fuera de casa. Pero me gustó mucho Espino una vez más. Creo que no es la primera vez que entra en mi equipo, así que Espino va a ser mi lateral izquierdo. Vamos con el centro del campo. Koke hizo un gran partido. Necesitaba hacer Koke un partido de este nivel, de este nivelazo. Hizo un partidazo Koke. Vamos a ver qué hace hoy el Atlético de Madrid en Moscú, porque es un partido que también tendréis vídeo, por supuesto. Pero Koke estuvo muy bien. Creo que fue uno de los hombres clave del triunfo brillante del Atlético de Madrid en Pamplona. Y en el medio campo, junto a Koke, voy a colocar a Fede Valverde. Buen partido del pajarito Valverde con el Real Madrid. Es verdad que en los primeros 30 minutos no pudo llevarle el dominio del partido y parecía que... No parecía. Realmente, el Huesca tenía bastante sensación de que podía manejar el balón, pero al final Valverde, cuando Valverde está bien físicamente, es un jugador fundamental en el Real Madrid. Y creo que hizo un muy buen partido Valverde. También estuvo bien Hazard, que no va a estar en Bionce marcando el primer gol. Ya tenéis aquí el vídeo analizando el Madrid. Pero el pajarito Valverde va a estar en Bionce sin ninguna duda. Vamos con las bandas. En la derecha, Portu. El jugador de la Real Sociedad, que dio dos pases de gol y que estuvo muy bien. La Real jugó a un nivel muy alto. También Silva, que podía haber estado. Pero me quedo con... Silva va a estar muchas más semanas. Ya ha estado alguna semana más y va a estar muchas más semanas como sigue la Real a este nivel. Pero desde luego, Portu, me parece que hizo un gran partido dando esos pases de gol, participando en ataque permanentemente, con esa velocidad que él tiene. Es un jugador de mucho nivel, la verdad, Portu. Me gustó muchísimo su partido. Y en la izquierda va a estar Tello. Tello, el jugador del Real Betis Balompié. Que ganó bien al Elche. Marcó muy prontito, además, el Betis ese partido ante el Elche. A partir de ahí lo resolvió sin demasiados problemas. Y me gustó mucho su partido, Tello. Tello jugando en la izquierda. Ya sabemos que puede ser lateral, puede ser carrilero. Puede jugar por delante claramente con una defensa de cuatro. Estuvo por la izquierda, bastante cerca de la banda. Y jugó un gran partido. Y vamos a colocar a dos delanteros. Uno va a ser Ansufati, que ya sabemos que jugó un poquito más en la izquierda. Pero bueno, le voy a colocar de segundo punta. Él puede jugar de falso nueve, como ha jugado alguna vez en el Barça. Él puede jugar por la izquierda. Le voy a colocar al lado del delantero centro de mi equipo este fin de semana, Ansufati. No entendí el cambio. Lo comenté en el vídeo que tenéis aquí analizando ese partido entre el Barça y el Alavés en Vitoria. No entendí el cambio. Creo que jugó a muy buen nivel. Jugó apareciendo siempre por la banda izquierda, haciendo mucho daño. Sobre todo en ese inicio de la segunda parte. Cuando mejor estaba es cuando le cambiaron. Velocidad. Es un jugador que frea en el área. Elige siempre bien. Tiene un instinto goleador. La verdad es que cuesta entender que Koeman quitara a Ansufati cuando el equipo estaba perdiendo y necesitaba gol. Porque es un jugador que tiene gol. Lo ha demostrado. Pero bueno, al final acabó empatando el Barça, aunque no pudo ganar. Pero me encantó el partido de Ansufati. Y como delantero centro, ya sabéis que yo soy benzemista. Amigos de Mundo Maldini. Soy benzemista. Siempre lo digo. Y va a estar, por supuesto, Karim Benzemar. Las opciones del Madrid en la liga pasan fundamentalmente por Benzemar. A mí me parece que es el jugador diferencial. Ahí vas. Ramos es muy importante, por supuesto. Un buen Modric es muy importante. Sí, perfecto. Es importante también que Hazard esté bien para el Real Madrid. Courtois está siendo el mejor del Madrid. Pero si Benzemar no está bien, aparte que es el jugador que tiene el gol de este equipo, si Benzemar no está bien, el Madrid va a tener pocas opciones realmente en la Champions. Y desde luego bajan bastantes opciones en liga. Hizo un buen partido Benzemar. Acabó marcando. Participó mucho en ataque. Y sobre todo es un jugador que con su movilidad siempre desarma a los rivales. Permanentemente. Es la inteligencia hecha futbolista. Siempre lo digo y nunca me canso. Así que Benzemar, es verdad que en una jornada que no ha habido grandes nueves, delanteros centros que hayan hecho grandes actuaciones individuales, me iba a quedar con Karim Benzemar. Podían haber estado en este equipo Joao Félix, por ejemplo, que estuvo muy bien. Podía haber estado Hazard, que marcó ese golazo que rompió el partido entre el Madrid y el Huesca. Podría haber estado alguno más, pero me quedo con este once que voy a repetir. Pacheco del Deportivo Alavés en la portería. Tripier del Atlético de Madrid, lateral derecho, lateral izquierdo, Espino del Cádiz. Gabriel Paulista y la guardia, Gabriel Paulista del Valencia, y la guardia del Deportivo Alavés, los centrales. Con Coca del Atlético de Madrid y el Pajarito Valverde del Real Madrid en el medio campo. A la derecha Portu de la Real Sociedad, a la izquierda Tello del Real Betis-Balompié, Ansu Fati del Barcelona y Karim Benzema del Real Madrid. Este es el Aridani 10 más de esta semana. La semana que viene mucho más, con una jornada apasionante. Ya estaré en Valencia para comentar ese Valencia-Real Madrid. Partidazo. Luego tenemos parón de selecciones, tendremos directos, tendremos vídeos de Champions, vídeos de Europa League, etcétera, etcétera. Vuestro canal, Mundo Maldini. Chao, 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 chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.